El GANMUSIFGAL junto con la Junta Parroquial de San Gerardo y la Comunidad de San Martín se asignó un presupuesto para poder ejecutar una etapa del proyecto que es la construcción del alcantarillado en el sector oeste de la parroquia de San Gerardo y en lo que sería en la Comunidad de San Martín. El presupuesto que se asignó es alrededor de 130 mil dólares para poder ejecutar una primera etapa que en esta etapa comprende lo que sería la planta de tratamiento de árboles residuales y unos ramales en el sector de la covía de San Martín. Esta obra se inició en el mes de enero del año 2021, tiene un plazo de 90 días. Esta obra se llegó a suspender debido al temporal invernal que fue fuerte a inicios de este año. Esta suspensión se lo ha tenido desde el 8 de marzo hasta el 12 de julio que se levantó ya la suspensión. Sí, tenemos proyectado construir justamente lo que usted menciona en tiempos donde no exista la presencia en mucha lluvia. Sí se nos atrasaron los cronogramas de acuerdo a lo que nos teníamos por esto que pasó o sigue pasando esto de la pandemia. Sí nos atrasaron, no solo en ese proyecto de alcantarillado, en muchos proyectos sí nos hubo un retraso desde que se cerró el municipio, en cisiones públicas no se estuvo laburando de un 100%. El proceso de contratación también tomó un tiempo y salió justamente para este año. Como se reinició el 12 de julio, más o menos para finales o primeros días de inicio del mes de septiembre, se estaría culminando. Estamos en el 50% de avance de la obra. La fiscalización lo está haciendo el técnico del GAT municipal mismo, igual lo que es la administración del contrato. La información del proyecto se le había entregado algunas veces a la Junta Parroquial de San Gerardo. Tal vez no estaba la doña Rebeca, pero sí se tiene entregado este proyecto, que podían revisarlo allá. Igual este proyecto pueden revisarle también cuando se sube a la contratación. Ahí están, son especificaciones técnicas, están lo que serían los planos. Se ha retomado este proyecto. Esperemos ya culminar de la mejor manera. Para construir la planta de tratamiento de residuales, que es la parte fundamental, digamos, de un sistema de alcantarillado. Por eso, prácticamente de este monto es el 50% de lo que se invierte en la planta, que es para poder después devolver estas aguas que se van a captar domésticas a un cuerpo receptor de la mejor manera. Este es el punto que nos tocaría de esta primera etapa. Y de ahí estaremos programando las siguientes etapas para poder continuar con este proyecto.